Siendo las 17.30, ingresaron al hospital 8 pacientes trasladados por el SAME Provincia, provenientes del accidente ocurrido en el aeropuerto de Saiza. Uno fue dado de alta, dos derivados por su ART, tres permanecen en observación de guardia, un paciente neuroquirúrgico, traumatismo de cráneo, está siendo operado en este momento, y un paciente con fracturas múltiples, fractura expuesta de tibia y peronés y cerrada de fémur. También fue intervenido y pasó a terapia intensiva. En el día de mañana daremos un nuevo parte a la prensa. ¿El chico que perdió más encefálica, peligra su vida? Está en estado reservado, con un chico reservado, sí. ¿Cuánto tiempo finaliza la operación? Yo calculo que deben estar por finalizar. ¿Cuáles son los pacientes que van a permanecer internados aquí? Por ahora hay tres en observación y los dos que están en terapia, en útil. ¿Y la otra persona, cómo está la otra que tiene politraumatismo, su vida? En realidad es un pronóstico reservado, hasta que no se vea la evolución, pero quedan controles. ¿Los que se pudo derivar son pacientes con fracturas, en piernas o brazos, pero claramente no peligro su vida? No fueron cosas de importancia, pueden salir ambulatoriamente. ¿Y los otros, los tres que permanecen aquí, qué tipo de lesiones tienen, más allá de que permanecen? Traumatismos leves, contusiones, policondusiones, una aparente pérdida de conocimiento, con una observación que en un lapso prudencial se verá su evolución.